Empezamos por 1969, Ciudad de México. ¿Aquí nace el señor? Mérida, Yucatán, fíjate. Pero nací por casualidad allá, porque mi papá tuvo un trabajo allá. Y, sin embargo, nadie de mi familia se dedica al medio artístico. Soy un caso único. Entonces, yo creo que las vibras mayas o algo me volvieron trovador, como los yucatecos. ¿Tu papá qué se dedica o dedicaba? Él era empleado de gobierno, pero en aquel entonces, en Mérida, trabajaba para una cervecería. Y ya después entró aquí en la Ciudad de México. Tuvo varios puestos en varias secretarías y así. Y ya después se jubiló. Y él estudió Derecho, era abogado. Era un tipo muy leído, una persona súper intelectual. Un poco de doble personería, porque era muy cariñoso a veces y muy agresivo otras veces. O sea, sí, era duro. Éramos cinco hermanos. Yo era el más chico. Entonces, pues, obviamente, y casi todos hombres. Nada más tenía una hermana. Entonces, era, pues, bastante disciplinario mi papá. ¿Cómo estaba formada la familia Escajadillo? Escajadillo. Escajadillo Peña. Es que está muy complicado. ¿Tu apellido? Déjame contarte algo. Mi papá se sentía muy orgulloso del apellido Escajadillo y tenía el escudo que demostró de la sala de Hidalgos. Y yo, de broma, siempre le decía a mis hermanos, no, ese Escajadillo es inventado, ese no existe. ¿Y qué crees? Que hace poquito encontraron un documento de mi abuelo, el papá de mi papá, donde vende un terreno en Monterrey, porque él vivía... Mi papá era de Monterrey. Sí, correcto. Y vende un terreno como Ambrosio E. García. No, más bien, Ambrosio G. Escajadillo. Lo que quiere decir que él era... Porque más abajo dice Ambrosio García Escajadillo. Resulta que nosotros deberíamos ser García. Y él, no sé si fue un error de la hora que hicieron el registro y perdieron la G de García y se quedó el Escajadillo. Pero lo cierto es que ese apellido hizo que desde que estaba en la escuela, todo el mundo me recordara, porque era tan raro el apellido. Claro. Era tan peculiar. Escajadillo. ¿Cómo eran los hermanos Escajadillo, Peña? ¿Quiénes son? Cuéntame. Bueno, mis hermanos mayores son como 10 años más grandes que yo. Y es un relajo. O sea, uno de ellos se hizo químico, industrial y acabó encargado de una panadería. O sea, cambió de giro totalmente. Otro era como hippie, le hacía de todo. Trabajó hasta de chofer de Uber. Y mi hermana se fue a vivir a Los Ángeles. Hizo su vida allá. Lleva 30 años o 40 en Los Ángeles. Allá tuvo a sus hijas. Y igual, ¿eh? O sea, trabajó en un estacionamiento, vendiendo seguros. Y mi hermano tiene una compañía de bienes raíces en Mérida. Se fue a vivir para allá. La realidad es que mi familia ama Mérida. Aunque no somos de ahí, nos gusta mucho. Dicen que es maravilloso. Precioso. Yo lo digo una vez nada más. Allá vive mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis tíos. Voy a cada rato. Y me encanta. Y me encanta.